Delicada situación de orden público en Anoría, Antioquia. El senador del partido de la U-Colombia, Juan Felipe Lemos Uribe, tuvo que cancelar acto político tras atentado contra la patrulla del ejército de Colombia que era su avanzada de seguridad. Dos soldados resultaron heridos. Rechazamos con contundencia las acciones violentas, reiteradas, indiscriminadamente, eliminadas y planificadas, de los grupos al margen de la ley, los que tienen aparentemente voluntad de paz contra la fuerza pública y la sociedad civil en todo el territorio nacional. Posto el día de hoy, cuando nos disponíamos a acompañar el lanzamiento de campaña de nuestro candidato a la alcaldía de Anorí, la patrulla del ejército que nos acompañaría durante nuestra estadía en el territorio fue objeto de un atentado terrorista. Una carga explosiva fue activada a su paso, dejando como consecuencia a dos soldados lesionados. Lamentamos ese hecho. Nuestra solidaridad con la fuerza pública. Demandamos de los organismos de control adelantar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Pero, sobre todo, exigimos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, actuar sin contemplaciones y combatir estos grupos con toda la fuerza y determinación del Estado para proteger la vida de los colombianos.